¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé que iba a saltarle, pero pues no ¡Ah, no! ¡Buenísima! ¡Rapidísimo! ¡Vamos con esto! Que por cierto, voy para Perfect Ese pixel que tengo ahí es para curar ¡Y vamos para Perfect! ¡Ok! ¡Ok! ¡No me acordaba de esto! Cambiamos al GT Yo digo un level 3 para el 50 ¿No llega? ¿Parking? No quieres parquear Y ahí lo tenemos El Perfect, si es que no la cagamos La cagamos, increíble O sea, la teníamos Ya, es todo La teníamos, o sea, eso era un Perfect Pero no sé qué pasó ahí De que dije, ¿sabes qué? Era al revés O sea, no, o sea ¡Wow! Y ahí estamos mal No sé qué pasó Tal vez eran los nervios De que un Perfect por fin A este vato Pero pues no Pero sí Básicamente era un Perfect ¡Uy! Ahí vi un 2H Pero yo le gané Y pues ahí tenemos El primer puntito Para mí El vato anda medio dormido Para el siguiente Vamos a tener un cambio de equipo Si no estoy mal Vamos a ver Ahí está Pueden apreciar Así el cambio de equipos Y pues También Lo vuelvo a decir Como en los anteriores videos Aquí estamos jugando La nueva versión Hay rollback Así que Jugamos más a gusto Manqueamos igual Pero Al menos con conexión Jugamos bien Ah Dragon Rush Claro que sí Y abajo No No juega abajo Ok Iba a salir con los pinchos Pero no Lo agarramos con 2H Vamos a hacer cambio Para correr esa poquita vida Que bueno ¡Ay! Mira Tenemos al Gogeta Que por cierto Ahí no le sé Pero ahí lo llevamos Fácil de llevar La verdad Uy Uy El mío llega más Y se murió Ahí está Ahí está Bien limpio Y exactamente Para matar Ese personaje Bueno A ver El cooler Como le va Contra el gran Gogeta Uy Casi confirma Este sí llega Y es más rápido Ok Ahí no sé Que estoy haciendo Es que Se me olvida El personaje Se me olvida No Ok No Ahí no No saco nada Se me olvida Que los otros personajes Sus level Es abajo No arriba Y ahí está No Es que Tantas herramientas Que tiene Este personaje El Diego No se las ve Pero bueno A ver Uy Casi me agarraba Ese grab Tocando Al compita A ver Level 3 No 2H Uy Creo que ahí me iba a tirar Un Shoryu Mal ahí No confirmó Y No me paré Bien Elven toca El toca Toca Dice de aquí Soy Ahí se pudo haber castigado Pero pues me ganó Ok Oye Se puede aventar el comeback El vato No La está regando También mucho Uy No No confirmé No No me la creí No hubo smash 2H Eso Y Abajo No Pensé que iba a hacer cambio Uy Casi confirmaba Casi Pensé que se iba a aventar Un level 3 ahí Pero no Ya está Se vendió No Ahí lo vamos a estirar mucho Ya no se puede Muchos saltos Me ganó A los pinchitos Y pues Miren aquí Tantito BNB Y level 3 Para confirmar Porque no se lo va a creer Que puede matar Con el level 1 Igual si creo que con un level 1 No mataba Pero Bueno El vato si que gasta recursos Para poder matar Para confirmar Igual un personaje Contra un personaje La tiene muy difícil el vato Yo tengo Sparky Y se murió Bueno Otro puntito para mi Vamos a ver Si esto se convierte en un FT3 O es un FT2 A ver Vamos No Al parecer si es un FT3 Va a ser Ya van a saber Ya por lo que les dije Quien va a ser el ganador O Bueno Según yo si Uy Tenemos esa asistencia Buena del Gogeta Que no me la creo Ahí yo no entiendo Por qué me abra Se los juro Que ese golpe Que me da Está raro Porque yo Yo me defiendo abajo Pero Resulta que es como Si fuera abajo Alto No sé Está muy raro Ok A este El Ultra Instinto Hay que jugarle Acá viene otro A cazarlo Si se puede así Porque El desgraciado Chupa No me lo creí Ahí está Chupa Pero así Cabrón Su LLL Hijo de su maiz Está canijo A ver Creo que ya está Algo estirado Si aparte No se hubiera Confirmado Ahí Ahí está Y Está cayendo En todas mis Bogosadas Del zoneo Que hago Pero bueno Ahí nos deshacemos De Ultramongol Porque Ese personaje Nambre Ok Mal reflex Y aún así No confirmó No se cree Ah Estoy usando Otra asistencia Ok Creo que nos acabamos El doble salto No ¿Qué va a hacer? Ah mira Chorio Y aún así Llegó hasta allá Siempre Toca ahí El vato Siempre Se le olvide Que puedo hacer Lo que es El hame invertido Así Bueno Es como un hame Raro Eso 2H Claro que sí Ahí me regalé Ahí creo que Quería hacer El 2C6 Pero no me salió Ok Pensé que iba a tocar ¿Cómo se vende Demasiado eso? ¿Eh? No Muy estirado Y de ahí se agarra Con un super dash Claro que sí Lo voy a cambiar No lo quiere cambiar Yo lo hubiera cambiado Por otro personaje El Okoyiti Tenía toda la La mitad de acá De vida Ya toda Desperdiciada Uy no me la creí Uy buen toque Pero no se la creyó Y ese Cell Ya está bien muerto Sí Muertísimo Eso es más del 70 80% de vida Porque bueno Toda tengo los otros personajes O sea Hasta podría decirse Podría ser Todd No sé Ahí es parqueando Y así Pero sí Ok Se murió Mal ahí No era knockdown Y activó el sparking Y le pegó Level 1 Qué mal momento Para activar el sparking Tal vez no pensó Que fuera a traer El otro level 1 Pues bueno Ahí lo tenemos Era un F7-3 De las 3 ganó Hace mucho tiempo Que este le dejé Estas partidas Creo que las dejé Por chistosas Espero que les haya gustado Nos vemos Adiós ¡Gracias!